Ya ha comenzado la carrera, nos encontramos en las primeras rampas de este circuito que van a dar cuatro vueltas. Este es el primero, este es el primero, papá, que sí. El primer corredor que lo intenta ha cogido unos metros. ¡Vamos, Manolo! ¡Vamos, campeón! ¡Manolo, vamos! ¡Vamos, Manolo! Parece que ha habido un enganche, pero no ha pasado nada. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Que ha pinchado. Se ha metido ahí, me creo que le ha pinchado la rueda delantera. ¿Dónde está tu coche? Tu coche, pues depende de dónde le haya tocado el sorteo. ¿Qué le ha pasado? Papá, ¿qué le ha pasado? ¿Se ha quedado ya vos? Venga, vamos, ven. Es que es muy ingrato, es un deporte muy grato. ¡Suscríbete! ¿Has visto pasar a Miguel tú, que yo no lo he visto? No la he. Ah, por aquí. Ahí aparecen de nuevo en esta segunda vuelta. Parece que viene el pelotón agrupado. Aunque bastante estirado. ¡Habllo! ¡Suscríbete! ¡No, se11. ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, te couches! ¡No, te ac swampas! ¡No, te acompas! ¡Suscríbete! ¡No, te acompas! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Miguel Ángel Fernández. Cantabro muy bien situado. Ahí vemos a Diego, muy bien. Vamos a ver quién consigue el triunfo aquí. Y después se escuchará el himno nacional de España. Enhorabuena su triunfo. Nos encontramos en línea de meta. Ya escuchamos. Quedan unos 6 kilómetros para que acabe este campeonato de España. Y a la modalidad de contrarreloj individual. Nos comunican que Gaica Sutil, del equipo de Kiri y de Euskadi. Los vehículos que preceden la carrera. Enseguida vamos a... Lleva unos 15 segundos de ventaja. Con otro corredor de la Andalucía. Los corredores que no tenemos referencias y han sido alcanzados. Gaica Sutil que ganó en la premontial de Beas ahí. Por lo cual puede tener muchas posibilidades de ganar este campeonato. Que regoza el ciclismo. Gracias por acompañarnos aquí hoy. Hay que aplaudir. Hay que ovacionar a estos esforzados de la ruta que hoy madrugaron. A las 9 de la mañana daba comienzo este campeonato de España. Una temperatura mucho más baja afortunadamente. La climatología completamente favorable. Que nos sigue acompañando. Tenemos los vehículos. La Guardia Civil. Parece que les han cogido hoy. Y el perro agrupado. Y así vamos a tener a los corredores por detrás. Vamos a ver qué se impone. Posiblemente. Vamos a recibir a los siniestas. Se les diga al sprint. Está en juego el título de campeón de España edición 2015. La carrera que viene completamente lanzada. Ha sido siempre prácticamente el radar en pelotón. Y ahí ya justo un poquito antes de la meta. 150 metros desde ese giro. A izquierda siguen llegando las motocicletas que preceden la carrera. Detrás otras motocicletas. Esta sin motor. Atención que tenemos ya llegada. En juego el campeonato de España de Junior. Todos preparados aquí. Llega la masiva. Llega la masiva. Vamos a aplaudir. Ya están ahí. Final. Final del meta. Vamos a ver qué parece Comunidad Valenciana. Comunidad Valenciana. Últimos metros. Últimos metros. Últimos metros. 100-125 el lectorador. Ha sido Comunidad Valenciana. Comunidad Valenciana. El golstar número 125. Alejandro Gomi. El campeón de España. El lectorador que hace escasas fechas. El campeón de España. 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 Gracias por ver el video